Hola, pues cambiamos de tecnología, nos vamos otra vez a las válvulas termo-iónicas, año 50 y poco, o sea, a principios de la década de los 50 con una interfabricación española de la serie Rimlock, asimismo serie E de las válvulas y viene pues para ver prácticamente su estado puesto que no funciona o funciona muy mal. Ya la han puesto los condensadores electrolíticos y demás, pero bueno, hace falta hacerle algo más. Lo primero que he hecho ha sido darle un poquito de limpieza, lubricar un poco el sistema de dial que estaba prácticamente inamovible. Y voy a ver si reviso la fuente de alimentación lo primero y voy hacia atrás verificando todos los circuitos. Una gozada tener esto por aquí. Bueno, y aquí tenemos su interior. Como os digo, ya le han puesto los condensadores, pero sin resultado 100% positivo. Es un receptor a 125 con bobina de campo en su altavoz. Y veo, pues, bueno, zócalo, Rimlock. Parece que son de cerámica, parece. Bueno, pues, en cualquier caso, pues nada, empezaremos a verificar la parte de alimentación lo primero. Y pondremos esto en condiciones y a ver que no encontramos más. Pues ya se han cambiado algunos componentes. Esto se ha puesto ya también en condiciones. He encontrado mal, pues he encontrado, bueno, los dos filtros. El condensador de filtro de la tensión de polarización negativa de la válvula final. Esta resistencia que es de realimentación también para, o sea, perdón, de alimentación de la parte negativa para la reja del previo. También estaba mal. Y esta de aquí de DMGOM no la he revisado. Esto lo conforma aquí un divisor de tensión entre esta y esta. Entre la parte negativa de polarización y masa. El condensador interetapa también lo he cambiado. Este está bien. Bueno, el circuito más o menos, pues, está así por encima revisado. De forma visual y le voy a dar tensión porque ya está todo cambiado. Así que he puesto el polímetro. Tengo la serie puesta. Vale. Vale. Subiendo. Lo tengo puesto en el segundo filtro, es decir, en este. Ahí tiene que haber 240. Uh, esto se viene abajo. Qué torno. Habéis visto cómo se viene abajo en cuanto ha empezado a consumir. Esto no es normal. Voy a ponerlo de nuevo. Y ya no sube más. Vale. Pues nada. Ahí hay algo que está consumiendo en exceso. De la parte... De... Positivo. Vale, no pasaba nada. Tengo ya 280. Está bien. Y es que tenía puesta la serie. Y no la había quitado. Entonces, por eso estaba la tensión bajando. Aquí tengo ya... Baja frecuencia al menos... Perfecto. Muy bien. Pues vamos a meter una antena y a ver si somos capaces de recibir algo. Vale, pues... He comprobado las diferentes polarizaciones de la válvula de todas. Está todo bien. No tengo señal ninguna. Escucho un leve... Bueno, escucho chicharreo. Pero... Sin ninguna aparente modificación de banda ni nada. Y... En la reja del triodo... Del SH42 del oscilador no tengo tampoco... Con... Ninguna frecuencia de oscilación. Que es... 1, 2, 3 y 4. Nada. Ni en ninguna de las posiciones. Y he visto... Y he visto... Y he visto, pues... Esto por aquí. No sé si habrá algo más. Y el conmutador... Aunque hace ruido, pues vaya. No... No sé si... Si estará mal. Porque ahí parece... Pero no tengo... Sigo sin tener... 303... No, nada. No. No. No hay oscilación. Muy bien. Pues nada. Vamos a ver qué encontramos. Bueno. Pues ya tengo la bobina hecha. Ya tengo bobinada. Hilo nuevo. Como es onda corta, lleva poquitas vueltas. Vamos a probarlo. Bueno. Pues... La bobina esta falló. No sé lo... No sé el problema. Porque tiene... La misma vuelta. Al menos creo que tiene la misma vuelta. Bueno, había... Había cuatro vueltas que estaban partidas. No sé. Igual... Hay un error ahí. Pero como estaban partidas... Ha sido muy difícil de contarla. Así que he utilizado la opción B. Que... Usar... Dos... Un conjunto que tenía por ahí. Para dos ondas cortas. Y bueno. En un principio, pues... Tengo ya... Sintonía. Ahora recta puede ajustar y acomodarla... Al dial... Y bueno. Ya está. Bueno. Vamos allá. Bueno. Pues ya tenemos montado el... Sistema nuevo de bobinas de onda corta. Y... Ya medio medio lo tengo ajustado. Una la tengo entre nueve y doce. Aproximadamente. Y otra partida de doce ya me se va del oscilador. Y no... No soy capaz de... De ajustar la parte alta. Pero bueno. Ahí está funcionando. Ya... He sellado todo. Un poquito de cera. Y... Lo único que me queda por revisar... Eh... Me gustaría ver la parte de... Del... Control automático de ganancia. Aquí en este reflector va del diodo este. Del diodo de esta EF42. Este diodo es el que... Hace las funciones de control automático de ganancia. Por aquí para la primera reja de la... O sea... La primera DFI. Y... Para la EF42 de la osciladora. Eh... Este otro diodo es el que... Sale del secundario del segundo trafo DFI. Es el que detecta la señal. Y por aquí... Y de aquí... Está cogida la señal de baja. De frecuencia. Para la reja del previo. Esta... Esta otra parte es para la entrada de Fono. Así que voy a... A revisar... Eh... Este condensador. De 50 nano. Sobre todo... Vale. Eh... Es bastante importante que esté más o menos... Que no tenga fuga. También quiero revisar... Este. Que es de acoplo de... De... Continua. Del... De la alimentación. De los ánodos. De la... Tanto de la osciladora. Como de la mezcladora. Y de la resca pantalla. De... Eh... Del... Del previo. Que es... Este. Bueno. Pues ya está. Ya hemos arreglado... Este chasis... De una... De la... Inter. Este modelo... Este modelo de Inter... Es... Es... El... Creo que es el Mustang. Y dentro... De este modelo... Que era el 4... El 5-5-4. No me acordaba. 5-5-4. Había también otro... Muchos más. De... De este... Con esta misma... Con el mismo modelo. Pero con otro tipo de nombre. Que le llamaban... Eh... Bikini. Me acuerdo. Bikini. El Liberator. Este que es el... El Mustang. Creo que es el Mustang. El Midway. Y no sé. Y algún... Otro más. O sea. No sé. Acabo de poner un nombre. Pero el chasis... Eh... Es el mismo. Prácticamente el mismo. Cambiaba algo las... Eh... La gama de ondas que traía. Pero el resto igual. Bueno. Pues nada. Le hemos puesto ahí... Algunos componentes. El dial se lo ha arreglado. Se lo ha puesto la bobina osciladora de onda corta. Y... Y nada. Pues... Voy a ponerle mi antena de cuadro. A ver si mejoro algo la recepción. Bueno. Poco más. Poco más. Ya no cojo... No sé si... Entrará radiación... Eh... COPE. No. Nada. La onda corta. No cojo absolutamente nada. En menos hasta ahora. Voy a ponerle mi antena. Voy a ponerle... Ya he cambiado de antena. A ver si quisiera entrar algo. No. 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 Pues nada, este también está revivido ya para que dure muchos años. Hasta el siguiente.